amigos amigos qué tal cómo están habla mr jorge llantero de llanteros 503 por acá miren de nuevo aquí con este montón de animales porque no miren pues aquí no han mandado aquí no han llamado aquí a que montemos bueno arreglar esta llanta arreglar esta llanta arreglar esta llanta pero miren lo que pasó que miren la llanta no sirvió ahí está la sella miren tiene que tener mucho cuidado echamos aire y este bueno la verdad que vimos que no estaba bien ok y cabal así que aquí estamos vamos a montar esa llanta esta era esta llanta es una de las llantas para nosotros difícil de montar o que son difíciles de montar pero pienso que tal vez ya estamos agarrando verdad experiencia pero ustedes se darán cuenta ahorita lo que aquí estamos diciendo de los muchachos ahí bueno que traten la manera de montarla de montarla ellos así que vamos a ver qué pasa porque hablamos de él en la cuestión de que yo no estuviera no porque me morí no nada de eso no que no estuviera porque ando de vacaciones eso en vacaciones y el tío también de vacaciones bueno exactamente la otra semana nos vamos de vacación verdad y desde le sale a ellos un trabajo de estos pues ahí está verdad hace que miren ahí están los muchachos miren ahí están los muchachos ahí están las ideas vienen vienen poco a poco le probaron con la barra ahora miren con el martillo miren miren muchachos miren así es esa es la cuestión primero se prueba de una manera después la otra esta otra es la manera la esta proceso que viene ahorita es la más difícil para nosotros que es la que ha sido más difícil porque miren las llantas como son que son bien dobles con un doble si estos para mí y el tío pues si no ya nos matan este tipo de llantas porque son demasiado pesadotas pues vea miren el vídeo acá como es se lo pueden enseñar acá nomás miren esto de acá miren este vídeo es tremendo puede que miren 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 no 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 así que pero primero dios que si no les cueste no les cueste a los muchachos ok el proceso miren ahí está poniendo unas unas pinzas de presión verdad para que evite que la llanta se les se les venga para arriba entonces pero repito no es fácil en el chistecito pero vamos a ver ojalá ojalá que sí sea lo mejor lo más fácil posible ahí está con lo que vamos a hacer 222 pinzas de presión verdad vamos a escuchar vamos a escuchar que hablan los muchachos acá cuáles son las ideas y yo digo que el agua ayer no lo más la estoy preparando bueno también de tomó está bien don jorge júnior vamos a escuchar vamos a escuchar que hablan los muchachos acá cuáles son las ideas cuál es el proceso madre a mis dos hijos de nación vamos a ver vamos a escuchar vamos a escuchar vamos a escuchar esto puede usar la de rango mejor ya no ahí creo que este tipo de llantas uno solo uno solo tiene que ser uno de esos muchachones bien dados pero así como yo y Mr. Panchito Mr. Rigo no la verdad que no ok ahí va a sacar el puedes correr puedes correr un poquito aquí estamos amigos aquí estamos aquí estamos correr un poquito la vice corre un poquito la vice eso y ahí ya él ya aquí si es necesario le vamos a tener que pegar ahí atrás si es necesario ¿no Marlon? seguimos todo no importa va oye metete atrás de él vos no haces nada ahí 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 metete Mr. Rigo Mr. Rigo el tío él les está diciendo pues más o menos hay que decirle ellos ya lo han hecho con uno de nosotros pero ahora mi intención ha sido de que ellos ellos verdad este pongan la próxima vez next time verdad que ellos vengan solos o agarran a uno de los muchachos verdad y ya pueden venir ahí estamos ahí estamos muchachos muchachos por aquí con abajo baja más o menos ya está allá acá oye que le hagan yo digo póngate esto una panería y tú tienen igual que yo creo que caminó otra vez con cuidado ya se está de bajo si vas caminando capaz ahí están ahí están por la mano miren que cabrón tío hay que golpearle aquí si logran meterlo ahí ya le hicieron ok con tele y poder mover ahí entrar con todo con todo con todo la barra más adentro cuidado con tu hombro con la barra no le va a dejar ahí no ahí está ahí dentro vamos a acercarnos más para acá ¿me le puede pegar vos? ¿ah? no ahí tiene jaboncito ya o sea ya no es por el que pequeño no lo tiene no casi nunca usamos el otro ya lo tienen casi domada casi no se le va a salir porque ya ahí está ahí ya él puede meter la otra ahí si ahí está Marlon sacala 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 Marlon va va paren ahí Jorito para que no estén jodiendo mucho cuando Jorito haga eso aquí observa hacerle un poquito de fuerza mira lo que está pasando aquí entonces con el martillo no con el pequeño porque el pequeño no hace nada acá ok allí le damos acá para que se meta y a ver si logra meterte eso es hacerle Jorge dale 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 más brava que la otra cara que lado está mejor de agua si échale grasito ya si está bien si podes caminar la bais mano mete la barra acá a este lado trabajo a ver si puede que la punta ok esto lo que hay que tener cuidado que no se rompa la barra aquí para que a la nepo ahí no se va poder ahorita ahorita eso está aquí ya ya si podía mano como para ahí no porque aquí tienen que bajarlo esto ve ya ya yo le voy a dar vergazo ahí no Más para acá, a ver si lo pueden meter ahí. Así, chiquitillo, chiquitillo, o un miqueo fuerte, ahí tiene que meterle la otra barra. Esa es una de las llantas, para nosotros, a mano, duro. Yo creo que tampoco en la máquina, no creo. No, porque no la quisieron hacer. No, 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 mira, el chiquitillo, lo joden todos. Porque es muy demasiado fuerte la llanta. Pues sí, entonces, déjenla así, ¿no? Acuérdense de que hagan la aire entre ellos. ¿Y él? ¿Y él? ¿Ya? ¿Este sale? Estamos, estamos desgrabando a los niños, ¿verdad? Este, ya que tenga chance, quería ver si puede mirar unas llantas allá. Necesito agarrar unas sólidas y unas, el precio, pues. De las máquinas nuevas, sí, unas chicas. ¿Oh, sí? Para los kids, dear. Ya, ya para ahí tú. Ya la explodió. Lo que pasa es que cuando salgas así, la barra se desliza. ¿Y todo a mano, verdad? A mano, a mano. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Perfecto. Manténete pegándole a un solo lado. Ahí va, ahí va. Ahí la tienen ya. Ya casi la tienen tomada. Voy a meter la mano yo para ayudarlos. A ver. Sí, muy bonito. Aquí estamos, bien. Hola, Jenny, ¿cómo estás? I'm good, ¿cómo estás? I didn't recognize you there. I'm all this guy. Oh, okay. ¿Puedes sacarla? ¿Puedes sacarla? Sí, trae la barra. Sí, aquí el día. El otro es mi abuelo. Es el que siempre está bailando, ¿verdad? Sí, sí. Como los dos, si él lo está piso. En los videos lo ponemos el grandpa. El grandpa y el tío. Entonces la gente piensa que él es mi papá. Ya casi la tenemos, pero... Es que es demasiado duro la llanta. Es que es demasiado duro la llanta. O sea, cuando uno... Por eso cuando llamo a uno va, es bien importante que le den la medida de la llanta. Sí, para llevarla una vez. Bien importante para llevarla y luego mandar dos personas. Porque en esta máquina también... Las 40 me diste, ¿no? Sí, 60. Ah, 60. Ok. Sí, 40 llevan las 12, las 16.5. Así como esta. ¿Y usted trajo esa llanta, no? ¿Ah? Sí, sí, sí. Yo la traje. Cuando hicimos la primera vez ese tipo de llanta. Pero nosotros empezamos a ir y no llevamos que hacer ya. Cansados para eso. Tuvimos que ir de aquí a... Dale, dale, dale. Hasta en River. No podemos hacer que estamos haciendo demasiado duro esto. Cuando llegamos, no me lo mismo hicieron ahí. No, agarraron cuatro hombres para montar la llanta. No, entonces nosotros le habíamos hecho allá como cuatro, ¿ya? Pero ya no quisimos darle más. Primero estábamos cansados ya. ¿También? ¿Dónde estamos la baixa? ¿No? ¿Es demasiado duro? Sí, sí. Demasiado. En vez de cuando uno cobra, no, no, casi el tiempo. ¿Y los duro quieres? Porque no va a ser lo mismo cobrar aquí, cobrar esta. Este es Heavy Duty también. Es 1265. ¿Cómo le llaman ellos? OTR. ¿Ya la tenemos? ¿Ya la tenemos? Voy a poner este malagrante. Ya va aquí y ya no la necesitamos. ¿Ok? Acá nada más con la barra nos vamos a tomar. ¿Ven? Ok. Eso. Tráiganse la barra hasta acá. Hasta acá. Dale con el martillo y la traen hasta acá. Dale con el martillo. Y la traen hasta acá. Dale. 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 ¿Ya fuiste anoche? Cuidado. No, aquí hay llaman. Una noche. No, ahí va la desanglada. No, pero también la otra. Vamos a la desanglada. Vamos a la desanglada. No, entrela al polo uno. Controle uno, el polo uno. Vamos a la desanglada. ¿Allí? Sí. Sí, ya se sabe de qué. ¿Qué te haces? No, sé si. No, sí. Dale, dame una idea, mamá. mira son dos llantas hasta ahorita la que ya no quiero así trabajar con él los dos solos es esta llanta y la esquipo tienen la pesa que se tiene que trabajar ahí no se puede quitar todo 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 ahí y ahí se trabaja y te digo no es fácil pues yo creo que la puede sacar y la llamada no hay otra y avanzó un poquito más bueno aquí estamos bien está metiendo acá en medio porque ahí hay más flexibilidad le va a meter la mano así y luego la levantar un poquito y levantar un poquito para que riego puede meter ahí los pies estudios te estoy agarrando no los muchachos no ahora levantar un poquito aquí tuave tuave que no se vaya a salir tuave ahí está ahí está está listo ahora el martillo el hammer pegarlo para allá lo más cerca posible no se diría que le hubieran puesto con el hammer acá le hubieran pegado voy a dejarme tiempo lo que pasa es que esta es más dura es que va está listo pegame de fomentame a esto acá acá ya estamos como ayer el no sé si has oído tú el socal el socal el socal el socal chato ajá sí sí se movieron por allá no a mí me hablaba el sábado tengo me dice dale 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 me dice tengo cuatro ya ya sí tengo cuatro y dos de enfrente quiero que la monten y que le echen agua y toda la parte jejeje que le exigente ya no trabajo en eso ya no trabajo en eso ya no trabajo en eso no olvídate ayúy dale y cuántos trabajadores tiene estos somos dos mil tenemos cuatro acá y otros dos muchachos ¿habrá otro? seis imagina y en vez es que le ando mandando tres, cuatro servis con todo el día mira, es bastante como como te pones yo que uno quiere tener más verdad porque la intención de nosotros es atenderlo a ustedes lo más pronto posible y en vez de cuando empezamos el otro día lo que pasó allá sí a mí también fue frustrante para mí que vamos al lugar así y luego le hablan no mire la máquina no está ahí y ahí ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi llegamos ya casi llegamos por allá y luego que estaba cerrado entonces imagínate tanta vuelta y sé que cuando y no es porque nosotros estamos hasta allá no porque son veinte son veinte minutitos más lo que nos hemos movido no es mucho la cosa es que toda esa parte de ahí donde estábamos antes es un tráfico tremendo se nos van cinco horas cinco horas para ir por quince horas por tráfico la hora pues también para nosotros para ir por allá es tipo diez de la mañana y luego regresar a las dos de la tarde para poder agarrar un tráfico bueno pero si nosotros vamos a las ocho de la mañana y es lo último esta parte de acá vale igual ir a las oficinas lo bonito si si pero es lo que te digo yo no quiero hacer lo más pronto posible y luego que me hablan que tengo otro al otro lado o sea y en vez de llantas también así que necesita uno entonces es como le hago dios mio no a mi la verdad no me empiezan con los otros son los que me dicen acá que es itchee itchee no en vez de yo le digo no fíjate que eso nosotros lo sabemos oh si nosotros yo te agradezco te agradezco por la paciencia porque este hay un o dos por ahí dice claro la quieren cuando la quieren pero mira ahorita es una hora no 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 la no 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 lo que es para la la esa la esa esa bueno yo creo que este muchacho ya estuvo acá de dónde este es el pedacito más difícil, ahí ya se metió, ahí estamos bien, pero si te golpea mucho, te puede dañar el bit ahora es la parte más a ablojarle vos un poquito más, no ahí, ahí ablojarle, eso, eso, no lo soltees nomás, va ahorita, va a ver así vamos a ver, ahí, levanto un poco, ahí está, ahí está, vaya mano, ahí, ahí pero, ¿sabes qué? con la otra delgada, ya, ya que están ahí, metelo más, eso, metelo más, lo más que puedas va, ahora dale a esa barra, a la esta, para acá hacete para allá, hacete para allá, dale, 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 vale, a ver la otra, la otra yo creo que serite, Martín, Martín, pero me gusta organizarlo él porque suele grabar, exacto, me entiendes, pero no está todo, verdad, aquel está mal, pero con esta Martín, seguramente tú no quieres venir tres porque es diferente, es diferente pero Martín también todos se hacen bellitos ahorita él si puede pero de tanto trabajar uno no se va agotando yo les digo vayan aplausos aplausos bueno ahorita amigos la verdad miren yo he trabajado bastante porque he estado aquí con el teléfono en la mano pero si este no todo el tiempo es fácil son fáciles las cuestiones no todo el tiempo en este caso yo les dije a ustedes si son de las llantas que a nosotros yo digo a nosotros como llanteros este nos cuesta verdad sé que amiguitos creo que hemos llegado Marlito que tal que experiencia sobre esta llanta pues si es que si están duras las llantas pero lo hicimos y lo van a cortar ¿no es George? ¿está bien? ¿está bien? entre dos, tres es mejor si verdad entonces pero si fuera así como el Hulk solo la puedo hacer no, ni él puede hombre no, si es pura mentira el Hulk nomás es pura pantalla el Hulk así pura pantalla bueno amiguitos yo creo que vamos a cortar el videito ya yo creo que ya tenemos varios tiempecitos ya nomás va a ser cuestión nomás de echarle aire que eso es lo más fácil que hay y ponerla ok amigos así que muchísimas gracias por la por la atención de ustedes y por apoyar nuestros videos si no se olviden darle like y los que no se han suscrito por favorcito háganos ok que queremos que la familia crea que crea que queremos ser bastantes ok muchos más gracias gracias por el apoyo bye bye bye